...mejor. A ver ahora con Caldwell Pope si puede correr un poquito más, como le gusta a LeBron. ¡Uy, lo que se comió! Increíble. Perdió la noción de dónde estaba el canasto y ahora Harden, que fuerza la irón. James ahora sí logra anotar debajo del canasto Caldwell Pope. Primera conversión debajo del canasto, con una tos de 10 de campo, apenas 4 unidades para él en el último juego de los Lakers, que fue derrota ante Orlando, como bien dijimos, sí que lo necesita ni mucho. Caruso, cuidado. Caruso no logra anotar ahí la asistencia. Es uno de esos jugadores que más va a rendir y más satisfacciones le va a dar el equipo. Está Howard, otro que... ¡Terror! Increíble. Otro que da satisfacciones, ibas a decir, ¿no? Por otro lado, Howard, que viene bien, ¿no? Sí, porque está haciendo un buen aporte, porque el público se lo está reconociendo, porque el entrenador confía mucho en él, el lanzamiento de Westbrook desde el fondo de cancha y logra anotar, era Gordon, que vuelve a probar desde una distancia... Que ya había tirado de 8 o 9 metros y ahora vuelve a tirar lejísimos. Por supuesto que no nos sorprende que tiene un radio de tiro bueno, Howard haciendo lo que viene haciendo en toda la temática. Antes del juego habían hablado de cómo querían defender a este equipo, especialmente a Harden y a Westbrook. Tenemos que estar fuera de riesgo, da que LeBron suele ponerle muchas bolas empujando el balón en contraataque. Viene a notar también una buena cantidad el otro día, con 17 unidades en el último partido. Y es un jugador para mi gusto. Hace 6 minutos casi que está descansando la barba Harden. Esto es una buena noticia para Houston, no esta sincronización defensiva. Último en tocarla fue él. Que tiene un buen promedio, 1,7 de robos de balón Harden. ¡Uy, qué tapó! ¡Bárbaro! Como le reventó la pelota. Es un equipo que no juega a un alto ritmo, pero que es efectivo cuando corre la cancha. Ahí fallaba LeBron, corregía Howard, por eso LeBron James. Los espacios terminan liquidando, eso le da ánimo al equipo, lo alimenta defensivamente también. Es muy bueno que hagan eso. Y qué temporada, Ale lo vuelvo a destacar. Destacar bien, tenés que correr a campo abierto, tenés que meter alguna bomba y tenés que defender. Está en cancha Cefoloya, en los Rockets, va con todo el canasto y logra anotar. Caldwell Pope ha notado mucho en la zona interior, cerca del canasto, en la pintura. Cuando es uno de los equipos que tiene la mayor falencia en esa parte del juego. Ahora, con sus libres, los Lakers tomen 7 de ventaja. Ahí está, mirá, tratando de pasar entre dos defensores. Y Kuzma, después de los Lakers, también produce, mete el bombazo, anota a distancia y toma la ventaja máxima de 10. Un Troy Daniels que viene a anotar 10. Harden con el balón, el step back va de 3 afuera. Lo han obligado a jugar incómodo, a jugar presionado. Con doble marca, buena defensa de los Lakers en este segundo. Venía levantando, saca de nuevo la luz de 10, que es la máxima para los Lakers. Con ese tiro cortito de Caldwell Pope. Gordon que fallaba, Caldwell Pope. Es otro que viene levantando, otro que ha calentado la mano. Que está haciendo un buen aporte hoy con 12 puntos. Ahí está Howard entregándole a Green. Howard que va a la pintura y duro abajo, pero flotando mucho. Y esto no lo quita nada de lo bueno que ha sido Chander. Pero comparado con otros jugadores de historia, queda como muy atrás. Qué mal tiro de Gordon con su equipo totalmente desbalanceado, sin ninguna chance de ir al rebote ofensivo. Fíjate Ale, 1 de 10 en este cuarto de 3 puntos. 1 de 10 y el porcentaje no tiene espacio para correr. Lo frenó, le trabó la carrera de entrada a Caldwell Pope. Ahora la parada, el tiro frontal y se queda corto. Y después qué pasa, perdés confianza. Y estos tiros que en el primer cuarto entraban, ya en soledad, sin doblaje, superando al rival. Empezaron a fallar un poquito, tanto Harden como Westbrook. Ahora vamos a... Se equivoca. En primera línea, no aprovecha la corrida. Bajaus con el lanzamiento lejano. Un cierre. ¿Qué es lo que tienen que volver después de lo que hicieron en la primera mitad? Tenemos que recuperar nuestro ritmo de juego, tenemos que recuperar lo que teníamos en la primera mitad. Básicamente habla del pace, del ritmo de juego. Y es verdad Ale, porque ha perdido por... Lo hizo jugar mal y lo hizo fallar demasiado. Ahí está Kuzma, precisamente, con el balón. Lebron James, la cortina. Falta. Le metió. Cuatro puntos para él. Veintidós. Veintidós. No, está en veinticuatro también. Veinticuatro puntos. Con este ciento dos a ochenta y ocho. Ventaja máxima. Kuzma contra el Calasco logra anotar. Kuzma. Buena presión otra vez. Lo están doblando en la media cancha a Harden. Lo obligan a una acción complicada. Y ahora Tucker. Ahí está la ofensiva de Houston. Vamos a entrar en los últimos seis minutos. Otra vez la doble marca. Otro error. Le hacen cometer a Harden. Y todo el campo abierto para definir.